Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República se hizo público el lanzamiento de un plan preventivo, esto es muy importante señalar, en el cual estamos tomando medidas preventivas de cara a poder evitar los riesgos relacionados a justamente una situación que ya se está presentando en algunos países de la región que tiene que ver con la gripe aviar. Esta es una enfermedad mortal en el tema vinculado a tanto las aves de paso, las aves silvestres, mejor dicho, y también las aves de corral. En función de esto se ha activado todo un mecanismo que tiene que ver con la vigilancia directa, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente tiene ya identificadas ciertas zonas donde se tiene ya la información de cómo estas aves año con año están teniendo su estadía acá en nuestro país, reitero, son aves silvestres de paso, que a nivel internacional se ha comprobado que tienen esta enfermedad. Por su parte también el Ministerio de Agricultura también ha activado todo un mecanismo de vigilancia en todo lo que son las granjas que a nivel nacional operan y que obviamente hay que cuidar y hay que tener esas medidas de cara a evitar que llegue a existir una situación que pueda afectar la industria avícola nacional, tanto en la producción de pollos, de huevos, que sabemos que es fundamental para la alimentación de nuestro país. Y por su parte el Ministerio de Salud también ha emitido una serie ya de protocolos que están vinculados a la atención, incluso si estos casos se llegaran a presentar en humanos. Así que esta es una labor en la cual los diferentes ministerios están involucrados y también la Defensoría del Consumidor se ha sumado a este importante esfuerzo de cara precisamente a evitar cualquier tipo de especulación en los precios y es por ello que nosotros el día de ayer anunciamos que vamos a redoblar los esfuerzos de verificación tanto en la verificación de precios de las diferentes piezas de pollo como también de los huevos que particularmente en las últimas semanas se ha notado un comportamiento al alza y en función de esto también hemos activado una serie de procesos. Correcto, ellos, estas aves pues tienen ciertas zonas... El Ministro de Agricultura. Así es, estas aves tienen diferentes puntos en los cuales ya zonas, que son zonas de paso en el cual pues el Ministerio de Medio Ambiente a través de todo su mecanismo de vigilancia en la parte forestal por ejemplo le están prestando atención y de igual manera pues aquellas aves domésticas o de corral tanto lo que son gallinas, pavos, patos, aquellas personas que tienen pues en sus patios también tener ese cuidado. El día a día se dieron una serie de informaciones relacionadas a cómo identificar los posibles hallazgos o cómo poder uno advertir que se pueda presentar esta situación y obviamente pues es bien importante mantener informadas las autoridades ante un hecho que se pueda presentar en ese sentido. Así que como verán nuevamente lo hemos hecho en diferentes situaciones que han afectado al mundo. Esta es una situación que obviamente ha afectado tanto a nivel hemisférico, ¿verdad? Tenemos casos pues en Estados Unidos, en México, tenemos casos en Sudamérica bastante sonados por ejemplo en el caso de Perú y en función de esto pues estamos activando porque acá ya a nivel regional se encuentran pues casos detectados tanto en Guatemala y otros que se están estudiando pues en otros países cercanos de la región. Así que de momento es importante señalar que no tenemos ningún caso, ¿verdad? Acá en El Salvador, en función de eso pues hemos activado estos mecanismos estrictamente preventivos y esperamos precisamente que se eviten este tipo de riesgos. Bueno, es importante en primer lugar mencionar que en nuestro país tenemos una industria avícola que está compuesta alrededor con 600 granjas, ¿verdad? Me refiero pues a la que se dedican en términos estrictamente comerciales, de los cuales cerca de 400 tienen que ver justamente con esta importante actividad que tiene que ver con la provisión de huevos en nuestro país. Otras cerca de 200 granjas están relacionadas a granjas de engorde, ¿verdad? Para la producción estrictamente de carne de pollo y otro tipo de aves y en función de esto una vez identificadas los diferentes agentes dedicadas a la producción se han activado una serie de procedimientos entre los cuales está el poder requerir información a aquellas comercios o productoras de huevos de cara de poder determinar si existe alguna justificación de los incrementos de precios que se han presentado. Estamos hablando de incrementos de precios que en el caso de los huevos pequeño y mediano está oscilando alrededor de los 25 a los 30 centavos. En el caso del huevo grande y extra grande pues hemos visto un mayor incremento que puede andar alrededor de los 40 hasta los 60 centavos por cartón. Estos son datos por cartón de 30 unidades. Y obviamente los niveles de precios que en este momento se disponen en nuestro país son niveles de precios en los cuales se han visto fuertemente afectados por la cadena de suministros principalmente de muchos insumos que se han visto incrementados en el último año. Me estoy refiriendo de que cerca de un 70-80% de los costos vinculados por ejemplo a la producción de huevo tienen que ver con el costo de la soya y del maíz que en el último año han tenido pues fuertes incrementos. No obstante, es importante siempre la labor de nuestra institución en la verificación de la estructura de costo y en este caso evitar cualquier incremento injustificado de precio que pueda estarse presentando en el mercado dado de que esta es una práctica abusiva que puede ser sancionada por nuestra institución con multas que pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos. De hecho, ya como parte de unas acciones previas en las últimas dos semanas se están realizando constantes verificaciones en las principales productoras de huevo de nuestro país y un primer elemento a destacar es que existe una producción que está operando con toda normalidad. Hay un óptimo abastecimiento, hay que decir que en materia de producción de carne de pollo y también de huevo nuestro país es un país que tiene una alta producción que permite brindar una atención al consumo nacional a nivel interno y en función de esto tenemos una capacidad productiva que obviamente hoy con este tema de la gripe aviar es muy importante cuidarla, ¿verdad? Por otro lado, reiterar el esfuerzo de nuestra institución de cara a evitar los abusos. Es así como hemos ya a partir de este plan activado con mayor precisión algunos puntos de verificación en el cual queremos redobrar tanto nuestros esfuerzos de inspección como también de requerimientos de información para evitar el elemento especulativo. Como tú bien lo mencionabas, ya a nivel mundial se comienza a ver cómo hay ciertas zonas que fueron afectadas precisamente por esta crisis aviar. En función de eso se han incrementado los precios a niveles nunca antes vistos y en nuestro país, en vista de que existe una situación de producción normal, no debería existir pues estos traslados de fuertes incrementos que ya en otras latitudes del mundo se han presentado. En función de esto vamos a continuar trabajando y quiero también señalar la importancia de la denuncia ciudadana a través del 910, a través de nuestro WhatsApp 78441482. Es muy importante que la población también nos haga partícipe de conocer cuáles son aquellos puntos en los cuales se están detectando niveles de precios en cartones de huevo que son elevados. Por ejemplo, tenemos ya la atención de denuncias de algunos puntos, por ejemplo, en supermercados con cartones de huevo superiores a los 6 dólares, un nivel que es bastante elevado en función del comportamiento histórico y que obviamente ante la situación que se encuentra en este momento no debería estarse presentando. Así que nuestras actuaciones están en el orden del día, estamos trabajando y redoblando nuestros esfuerzos de verificación y reitero la importancia de la denuncia ciudadana. Tiene que ver con la cadena de suministro, en este caso los productores es importante, todas las granjas, los puntos de comercialización que tenemos por un lado, distribuidores mayoristas y también ya el detalle que tiene que ver con los puestos de mercado, las tiendas mayoristas y los mismos supermercados. Bueno, lo que nosotros a través, nuestro gobierno a través... Los agromercados, creo que se refiere un poco a los agromercados. A los agromercados es una importante iniciativa que el Ministerio de Agricultura viene dándole mucha fuerza en la medida de poder ampliar esta importante estrategia que busca acercar el productor de los productos agrícolas directamente al consumidor. Con eso se ahorra ese intermediario que muchas veces es aquel que tiene el menor riesgo y muchas veces se queda con la mayor ganancia y el productor ve cómo su trabajo muchas veces prácticamente lo entrega a otras manos y en esa medida los agromercados permiten que de la mano del productor se entreguen los productos a un precio que sea más accesible y que también el productor, tanto en diferentes ámbitos, frutas, verduras, hoy estamos con el tema de huevos, se le permita también vender sus productos a precios que sean atractivos de cara a poder mantener su actividad económica. Bueno, en estas posturas aquí es bien importante señalar que se están, en el caso de nuestra institución, ejerciendo los mecanismos de control administrativos. De momento no tenemos regulado ningún tipo de producto de la canasta básica. No obstante, hay que considerar que estamos en un momento bastante particular, complejo para el mundo. El tema que hoy en día nos está afectando es el incremento de los costos de producción. Quiero señalar que el mundo no está viviendo un problema de limitantes que puedan existir directamente a la producción de bienes y servicios, sino más bien al incremento de los costos para producir los bienes y servicios. Y es ahí donde el mundo se ha visto tensado. El año pasado cerramos con una inflación mundial superior al 8%. Diferentes economías, como Estados Unidos, presentó las tasas de inflación más altas en los últimos 40 años. Nuestra región igualmente se ha visto tensado. Acá en la región centroamericana tenemos países que tenían décadas de no tener inflaciones de dos dígitos, es decir, superior al 10%, y fueron presentadas el año pasado. Nuestro país cerró una inflación de alrededor del 7%, que se logró sostener precisamente por las medidas de alivio económico. Pero no obstante, hay que decir que este es un fenómeno mundial en el cual el incremento de los costos de producción es importante señalar. Entonces, las medidas relacionadas a los controles de precio son controles de precio en los cuales tienen que considerar en estos casos los costos de producción. Es decir, esta es una situación en la cual, por decreto, no vamos a hacer bajar los precios, no se van a bajar los precios. Pero sí es importante señalar que estas medidas que hoy en día estamos implementando sí ha permitido el poder estabilizar y sobre todo frenar una espiral inflacionario que de una u otra manera es importante que se pueda, en este caso, seguir realizando esta importante labor. Una de ellas, reitero, que está vinculada a la acción de la Defensoría tiene que ver con las verificaciones de precio. En este caso, estamos evitando que existan abusos en contra de la población como el incremento injustificado de precio, en el cual, si nosotros no estuviéramos realizando esta importante labor, algunos comerciantes estuvieran ahorita con unos niveles de ganancia totalmente excesivos y aprovechándose de la necesidad de la población. Quiere decir, de la especulación en el cual algunos comerciantes podrían estar generando condiciones de desabastecimiento para el incremento de los precios. Así que son acciones en las cuales hoy en día han sido efectivas y si nosotros vemos los indicadores, por ejemplo, de inflación en Centroamérica, estos indicadores nos pueden comprobar cómo nuestro país, a pesar de estar en este contexto mundial de altos precios, ha logrado mantener sus indicadores bastante por debajo de lo que viene a ser el promedio en Centroamérica. Sí, estamos hablando de que es un producto que en particular, pues, existe un acuerdo de parte con los productores para mantener un precio lo más estable para los consumidores. De ahí, pues, el resto de productos de la canasta básica, tanto lo que son frutas, verduras, otros productos vinculados, proteínas como carne, pues, esos no se encuentran regulados en nuestro país. Así que, en función de estos dos elementos que hemos planteado esta mañana, por ejemplo, debo decir que nuestro gobierno de cara a los costos de suministro ha realizado, pues, una importante acción, tiene que ver con cómo abaratar, en este caso, los insumos agrícolas. El CENTA, por su parte, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha estado, pues, impulsando, pues, un mecanismo de acercar los insumos agrícolas a precios más bajos, alrededor de un 20% por debajo de los precios de mercado. Este ha sido un importante factor de competencia, que hay que decirlo también, Ernesto, que ha permitido que en el sector se hayan abaratado, pues, o se hayan disminuido los precios vinculados a los insumos agrícolas y la apuesta para este año, precisamente, es poder ampliar y reforzar la variedad, la diversidad de insumos agrícolas que permita a que más agricultores en diferentes ámbitos productivos puedan, precisamente, acceder a costos agrícolas que sean más baratos, en el sentido que el gobierno realiza compras o importaciones, porque hay que decir, estos productos vienen fuera de nuestro país a niveles, pues, que sean importantes. Obviamente, esto tiene una economía de escala que permite poder disponer de los productos a menor precio y, en función de esto, también eliminando los costos de intermediación, esto, pues, facilita el que se pueda disponer de estos productos. Entonces, el esfuerzo está de cara a poder ampliar lo que viene a ser, pues, este programa, a poder acercar con más puntos a nivel nacional y, con ello, pues, poder contribuir a este importante esfuerzo que se viene realizando de cara a que el sector productivo se mantenga activo, se mantenga dinámico, el sector productivo continúe, pues, en nuestro país siendo fortalecido, que viene a ser una de las grandes apuestas de nuestro país y que, obviamente, nos permite estar en mejores condiciones y no estar, pues, vulnerables a las situaciones que se están presentando, pues, a nivel mundial. De fertilizantes, igualmente, todo el tema de la producción y los derivados de petróleo también se han visto altamente impactados. De hecho, pues, estadísticas de la FAO, estudios indican que cerca de un 30% de los costos relacionados a la producción de alimentos está estrictamente vinculada a los costos de los derivados del petróleo. Entonces, ahí hay una correlación importante y una relación importante del impacto que pueden tener los altos precios de los combustibles sobre los diferentes insumos agrícolas, particularmente los fertilizantes. Así es. Tenemos ahí unas láminas y estas láminas son recientes, al mes de enero, esas que vamos a presentar ahorita en pantalla, las tenemos. Podemos ver cómo El Salvador se presenta a nivel centroamericano con la tasa de inflación más baja de la región, 7.03%. Este es muy por debajo la que presenta Nicaragua, que es el país de la región centroamericana con mayor tasa de inflación, reitero datos, a enero de 2023, con un valor de 10.92%. Este es una variación interanual y luego tenemos Guatemala con 9.69, Honduras con 8.83 y Costa Rica con 7.63. Ahora, en la siguiente lámina es interesante ver el comportamiento que ha tenido el nivel de inflación en el último año, entre enero de 2022 y enero de 2023. Ahí hemos señalado en azul cómo nuestro país de enero de 2022 de tener una inflación de 6.48, podemos ver cómo a partir del mes de marzo se comienza a estabilizar y prácticamente estamos hablando que nuestro país, a partir de las medidas de alivio económico que fueron anunciadas y se han implementado desde marzo del año pasado, se ha logrado establecer a un nivel alrededor del 7%. Un comportamiento contrario a todo lo que ha pasado en la región, podemos ver cómo las tasas de inflación en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica se han ampliado, incluso en el caso de Guatemala, cuando uno compara la tasa de inflación que tuvo en enero de 2022 con enero de 2023, es un 6.82% al alza en nuestro país apenas la variación es de 0.55 y algo bien importante en la siguiente lámina, Ernesto, y con esto cierro, es el tema de los alimentos, donde ha sido obviamente uno de los sectores que no solamente en El Salvador, sino a nivel mundial se ha visto afectado de los precios. Y vea esta comparación, Ernesto. En nuestro país, si bien es cierto, en el último mes, en el último año, se ha incrementado cerca de un 12%, 12.22%, el índice de inflación vinculado al sector de alimentos y bebidas no alcohólicas. En Costa Rica, ese incremento fue del 18.45%, en Honduras del 16.16%, en Nicaragua del 15.74%, en Guatemala del 13.32%. Ahora, al ver estos datos, aquí es bien importante el poder reflexionar cómo es posible que países como Guatemala, que es un abastecedor histórico de nuestro país de frutas y verduras, como Nicaragua y Honduras, que también ha sido un abastecedor de nuestro país histórico, en lácteos, en granos básicos, cómo es posible que ellos tengan una tasa de inflación superior a la de El Salvador. Y la respuesta pasa justamente por las medidas de alivio económico que fueron tomadas con tiempo en nuestro país y que las hemos logrado mantener con un esfuerzo que ha sido titánico de cara a los esfuerzos de verificación. Hay que mencionar que, en este caso, se mantiene también la medida vinculada a la eliminación de los aranceles a más de 20 productos de la canasta básica y en estos indicadores nosotros lo podemos manifestar, se pueden manifestar. Bueno, en general, pues los granos básicos también se han visto afectados por el incremento de los insumos agrícolas, pero obviamente aquí es bien importante la labor que realiza nuestra institución, la labor que realiza nuestro gobierno para evitar los abusos. Nos mantenemos con esfuerzos de verificación. Debo decir que en este momento tenemos alrededor de 75 comercios que están siendo investigados con requerimientos de información por incrementos injustificados de precios, me refiero a productos tanto como de frijol, del maíz, también pues de lácteos que son parte del espectro de vigilancia que la Defensoría del Consumidor viene realizando y que como hemos mencionado pues en esta entrevista también pues hoy el tema de la industria avícola también estará pues muy pendiente la Defensoría del Consumidor redoblando sus esfuerzos y sobre todo evitando que existan abusos en contra de nuestra población. En función de esto pues vamos a continuar con nuestra tarea reiterar los números de nuestra institución el 910 y nuestro WhatsApp 78441482 es bien importante que usted haga su denuncia nuestros equipos estarán atentos a poder recibir también este tipo de casos nosotros nos mantenemos con un monitoreo constante debo mencionar Ernesto que diariamente estamos visitando alrededor de 15 municipios de nuestro país esto lo hacemos a partir de un sistema de monitoreo que nos permite pues visitar y sobre todo inspeccionar y poder recolectar importante información de la estructura de los precios en la cadena de suministro tanto lo que son importadores empacadores que decir de los puntos de venta final y distribuidores en los cuales pues cuando existe un incremento abrupto de precio nos permite pues realizar y profundizar la investigación nosotros aplicamos tanto el requerimiento de información como las auditorías de consumo en el cual podemos nosotros establecer estructuras de costo y en función de esto proceder con esta importante labor de hecho Ernesto de momento ya tenemos 48 casos que han sido sancionados son cerca de 147 mil dólares en multas que hemos impuesto desde la aplicación de la medida y vamos a continuar con este importante esfuerzo a efecto pues de poder proteger el bolsillo de nuestra población secretaría de prensa de la presidencia de la república de la república